Estamos ya de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada en un programa especial dedicado a la hipertensión. Así es. Y fíjese doctor, ¿cómo es posible que nos diga que esto es un síntoma una vez más hablando del colesterol y los triglicéridos elevados? Así es. Y la hipertensión, pues es una causa de infartos, de accidentes cerebrovasculares. Así es, insuficiencia renal. Insuficiencia renal, o sea, es toda una cadena a partir de que tenemos el colesterol alto. Y lo más grave, a partir de que se deposita la grasa. O sea, el primer paso es que empecemos a comer colesterol que no debemos. Así es, como leche, carne y huevo. Leche, carne y huevo. Se empieza a depositar. Sí. Luego empieza a hacer más angostas las arterias. Seguimos comiendo cosas ricas en colesterol, triglicéridos. Y entonces la sangre se empieza a espesar. Sí. Y luego... Empece a parecer agua, va a parecer chapopote. Y luego se va a comenzar a depositar en las paredes. Ajá. Entonces, usted va a ver aquí en las imágenes cómo las arterias en un cuarentón, en un cincuentón... Ah. O sea, estamos a la mitad del camino y ya traemos las arterias tapadas un 30 o un 40%. O sea, casi a la mitad. Casi a la mitad. Ahora, nada más póngase a pensar una manguera reducida a la mitad, ¿cómo le mete la misma cantidad de agua? A presión. Solamente aumentando la presión. Y esta presión alta es lo que empieza ya a derivar en infartos al corazón. Sí. En infartos al cerebro. Sí. Bueno, hay que ir a una cápsula para que oigan con calma toda la información. Pues sí. De esta parte de la hipertensión, de que hay que bajar los niveles de colesterol a menos de 160, los triglicéridos a menos de 100. Usted va con el médico y le dice, 210, está bien. Ajá. 220, se pasó un poquito. Se pasó un poquito, pero no se preocupe. Y luego, pues ya se infartó. Ay, qué desgracia, ya estaría de Dios. Y es que estaba flaco, quién sabe por qué se infartó. Estaba flaco. La mitad de los infartados son gente delgada, la mitad. Y el colesterol que infarta no es el que mide en pruebas de laboratorio. Eso es lo peligroso. El colesterol que infarta es el que está depositado. Y ese generalmente nadie lo mide. Y nadie sabe cómo está, ¿verdad? Y aquí le vamos a decir cómo se mide. Pues sí. Acompáñenos a ver la siguiente cápsula. Ponga mucha atención. Está muy interesante. Y con esto usted se quita de cualquier problema circulatorio del corazón, del cerebro. Vamos a ver la siguiente cápsula. La hipertensión es el principal factor predisponente de los infartos en el corazón, primera causa de muerte a nivel mundial y nacional, los infartos en el cerebro, conocidos como apoplejías o accidentes cerebrovascular, los cuales son la segunda causa de muerte y también es factor de riesgo de daño en los riñones, principalmente cuando se eleva la presión sistólica. La principal causa de la hipertensión son los alimentos de origen animal, los alimentos de origen vegetal, sobre todo asados, fritos y horneados. Así como el consumo de las grasas vegetales ricas en ácidos grasos saturados, como los aceites de coco y palma africana, los cuales se usan para fabricar las margarinas y la manteca vegetal y decenas de alimentos procesados como toda la panadería, las frituras conocidas como alimentos chatarra en México y alimentos basura en Europa. La hipertensión seguirá siendo la enfermedad más común de la sociedad mexicana en la medida de que no sean modificadas las propuestas alimenticias, casi totalmente equivocadas de los libros de texto gratuito, en particular el libro de ciencias naturales del quinto grado. Asimismo, el número y el porcentaje de hipertensos seguirá en aumento en la medida de que no se modifique la norma oficial de la alimentación, el plato del bien comer, también casi totalmente equivocada, pues en él se promueve el consumo de lácteos, varios tipos de carne y el huevo, así como el consumo de cereales de caja, panadería y varios alimentos con harina refinada horneada. La hipertensión tiene como factores de riesgo el incremento de grasas en el torrente sanguíneo, principalmente el colesterol por encima de los 160 miligramos por decilitro, los triglicéridos por encima de los 100 miligramos por decilitro. Además, estas mismas grasas, si están oxidadas, es decir, cocinadas a altas temperaturas y en presencia de oxígeno, ambas se depositan en el tejido endotelial de todas las arterias, reduciendo el diámetro de las mismas. Estas grasas depositadas, conocidas como ateromas, son la principal causa de los infartos cardíacos y cerebrales, y no las grasas que están circulando en el torrente sanguíneo. Así se explica que la mitad de los infartados, sean personas de complexión delgada y también las grasas depositadas, explica la razón de que una gran cantidad de infartados tiene niveles normales de colesterol y triglicéridos en un análisis químico de laboratorio. Ay, doctor, pues sí, suena muy dramático, oiga. Suena muy dramático. Pero es muy fácil de solucionar también. Sí, es la primera causa de muerte. ¿Por qué es la primera causa de muerte? Porque se tiene la presunción, se tiene una certeza equivocada, básica, de que el ser humano es una especie omnívora. Los libros de texto gratuito, los humanos somos omnívoros. Escuelas de nutrición. La especie humana es omnívora. Escuelas de medicina, de enfermería, de antropología. El ser humano es omnívoro. Pues resulta que es falso. Resulta que no es cierto. Señor, señora, es una falsedad, de toda falsedad, que el ser humano sea omnívoro. Y mire, es tan simple. Si fuéramos omnívoros, el ser humano viviría saludable comiendo leche, carne y huevo. Viviría saludable comiéndose el aceite de coco, de palma africana. Y resulta que no. No es cierto. No es cierto que se viva saludable comiendo leche, carne y huevo. Es al revés. Porque aparte, todo mundo está enfermo de algo. Así es. Y mucho parte del colesterol alto. Así es. Yo acabo de hablar con el doctor Alejandro Chávez, que es el presidente de la Sociedad Mexicana de Hipertensión, y me dice, pues usted tiene mucha razón en recomendar la dieta vegetariana. Dice, nomás que la gente no lo quiere hacer. Y ya para qué pierden tiempo en decirles, ¿no? Claro. O sea, ya tiene presión alta, no se va a curar. Ahí va el medicamento de por vida. Ahí tomes esto. Bueno, ¿la hipertensión se cura? Sí. ¿Cómo se cura? Cambiando la alimentación, haciendo ejercicio, sudando la sal. Y yo me imagino que tomando la hierba del sapo. Y claro. Porque si cambia la dieta, pero las arterias siguen todas tapadas. Los ateromas, las placas de grasa depositadas a lo largo de los años, ¿cuándo comienza el depósito? Con el primer biberón de leche de vaca. Por eso la insistencia en que amamantemos a los bebés. Claro. Por eso, por eso, aquí tenemos que seguir insistiendo. Si el niño toma leche de su mamá humana, no pasa nada. Si el niño toma leche de vaca, se le comienzan a tapar las arterias. O peor aún fórmula, ¿no? Porque si está adicionada con la palma africana, creo que sale hasta peor la fórmula. Porque las fórmulas lácteas tienen leche de vaca, tienen además manteca vegetal, tienen aceite de palma africana, aceite de coco. Y entonces, esa grasa es mucho más peligrosa que la manteca de cerdo. Hay que compadecernos. Saben espantosas. Además de que saben espantosas, están prohibidas en los hospitales. Híjoles, pero da mucha tristeza. Yo cada que veo en la calle una mamá preparando la fórmula que trae su bote de leche y ya trae los biberones con agua. Ay, bueno. Bueno, pues, obviamente ahí comienzan los depósitos de grasa. Por esa razón, en Inglaterra se prohibieron todos los lácteos en todas las escuelas. Se prohibieron porque se encontraron depósitos de grasa en las arterias del corazón entre 2 y 5 años de edad. Entre un 10 y un 30% de arterias tapadas. Esa grasa en las paredes de las arterias reduce el diámetro de las tuberías. Y es que aparte es muy simple, como usted nos dice, doctor. Nosotros estamos empeñados en tomar leche, en comer lácteos. Pero si somos un poquito lógicos y tenemos sentido común, la leche es para los lactantes. O sea, la leche de su mamá. Y nada más por el periodo necesario antes de que empiece a comer alimentos sólidos. O sea, un año. Pero empiezan los alimentos sólidos y termina la leche. Oiga, y las mamás. Mi hijito, aunque no desayunas, tómate tu lechita. Pero tómate tu lechita. A ver, el bebé ya se tomó su lechita. El bebé tiene 40 años. Pero luego los bebés de 40 años que abren el refri y se empinan el bote de leche. Ay, Dios. O bueno, usted ya sabe. ¿Quiere curarse la hipertensión? ¿Quiere dejar el medicamento para la presión alta? Sí se puede. Solo vuelva a ser vegetariano. No coma nada cocinado. No coma nada de origen animal. Y tómese los tecitos de la hierba de sapo que desarrollamos en Chapingo. Porque ese es el único medicamento a nivel mundial que disuelve las placas de grasa en las paredes de las arterias. Pues sí, porque el otro nada más es estarse tomando una espirinita para el dolor. O sea, no se va a curar con eso si no corrige la dieta y no se destapa las arterias. ¿Verdad? Así es. Pero bueno, ¿qué le parece si nos acompaña a una pausa? Y regresamos. Esto es el noticiero de la salud con el doctor Eric Estrada.